Estamos trabajando hace un tiempo sobre este corredor de la costanera central donde se advierten construcciones precarias que no están habitadas de forma permanente y que están haciendo en un primer momento, están en un lugar indebido. Y aparte de esta circunstancia, también como se trata de un lugar de alta densidad de tránsito, como ustedes ven, hay una obra que estamos generando senderos para multiplicar el uso del espacio. Entendemos que puede haber algún desprevenido que crea que estos son espacios de descanso o espacios donde puedan pasar un momento. Y entendemos que es necesario que esto no sea, deje de ser un problema para quien esté en la zona. Y bueno, por cuestiones de seguridad de las personas que transitan este espacio, entendemos que es necesario proceder a desmantelar. ¿Cuánto tiempo hacía que estaban estas estructuras aquí? Estas estructuras tienen un tiempo de 6 meses, 8 meses. Tienen estado de abandono, como ustedes lo pueden ver. Y bueno, estamos intentando evitar que esto sea un peligro para los transeúntes o inclusive para la persona. Gustavo, teníamos este dato, que allí se guardaban elementos que podrían haber sido de cualquier tipo de hecho de robo, robo que se daban aquí en la zona últimamente. Esa especulación puede ser válida. Nosotros no tenemos constatados ni denuncias en ese sentido. Sí sabemos que hay algún grado de conflictividad en algún horario arriba, ya en la vía pública, pero no lo tenemos asociado al delito exclusivamente. ¿Hay una fiscalía que estaría investigando algunos hechos delictivos que tienen que ver con este asentamiento? Nosotros no formamos parte de la investigación, pero sí entendemos que es válido que se haga inteligencia sobre la situación. Para nosotros es importante que estas estructuras que están ocupando inmediatamente el espacio público sean desmanteladas por la seguridad de las personas, por ustedes que se pueda acceder desde la barranca y queremos evitar cualquier tipo de accidente que algún desprevenido pueda asumir porque parecería como que son de fácil acceso. ¿Encontraron personas aquí que estaban viviendo o qué hay dentro de esas casillas? Según los informes de control urbano que tiene verificada la zona en los últimos días, todas las estructuras están en estado de abandono. ¿Cuántas personas en forma transitoria estarían en este lugar? Nosotros no tenemos constatación de personas que tengan permanencia en el lugar. Lo que sí sabemos es la cantidad de flujo de personas que circulan a la barranca. Y esto puede ser motivo, como ustedes ven, se puede acceder fácilmente. Y bueno, queremos evitar que haya personas que crean que esto es un espacio de descanso y que se sometan a riesgos como es estar en este tipo de estructuras. ¿Qué encontraron ahí adentro de la casilla? Como ustedes estaban viendo recién, esta que se desmanteló, no había elemento. Lo que se ve, lo que está a la vista, es lo que informa control urbano que existe. ¿Es el único lugar de la costalera de Rosario donde hay asentamientos irregulares sobre la barranca con este arriesgo? De aquí hasta el monumento puede haber un par de lugares más. Inclusive también es sabido que se ocupa debajo del centro cultural del Parque España. Hay veces que según la altura del río también hay gente que pernocta por debajo del puente. Pero en este momento no tenemos incidencias registradas. Estamos pensando en intervenir inmediatamente. ¿Está vuestros no son pescadores, no? Que están aquí en la zona. No tenemos relevado personalmente ni quiénes son ni qué actividades tienen. En realidad entendemos que son lugares transitorios a los que acceden por momentos, por minutos, por horas, pero que no, como ustedes lo ven, están totalmente... ¿Cuánto tiempo se tarda, por ejemplo, en armar este tipo de casillas? Y estos dos, tres días, cuatro días... Por lo que vemos están vacíos y no hay resistencia. No, se verifica lo que decíamos anteriormente. Las estructuras están en estado de abandono. Bien. ¿Se va a hacer este procedimiento, este operativo aquí y también en este otro lugar que usted nos mencionaba o por ahora solamente en esta zona de Oroño y Arrugio? Hoy nos abocamos a esto y en los próximos días vamos a avanzar sobre las que nos quedan. Pero, Ana, es interesante observar ahí, estamos mostrando nosotros, el operativo que se desarrolla con personal de control urbano que está sacando estas estructuras. Obviamente, ahora estas personas no están aquí, no las han encontrado, pero la información que teníamos nosotros es que había en algún momento que estuvieron. Seguramente, al ver la presencia policial, nosotros observamos ello, control urbano, pero esto tiene un acompañamiento por parte de la policía, por si se genera algún tipo de desmán, de robo. Nosotros, antes de llegar aquí, estuvimos averiguando quién podría hacer con los vecinos, con aquellos que concurren a esta zona del parque, a realizar deportes. Muchas personas nos han dicho que aquí, en general, estaban los cuidad coches, aquellos cuidad coches que están por la zona del Boulevard Oroño, a la altura de Wilray, de Güemes, de Brown, de Salta, todos los cuidad coches de esa zona, muchos vecinos nos dijeron que vieron cómo bajaban aquí, algunos que salen en el horario más cercano a la tarde, a las 4 o 5 de la tarde, cuando están trabajando por esa zona. Esto es, en general, una de las líneas de investigación que van a tener en este momento con respecto a la presencia de los cuidad coches que dormían aquí. Y el otro punto, más allá, que obviamente, de manera muy correcta, Gustavo Ciñado nos decía que, bueno, son líneas de investigación, también teníamos esta información con respecto a que aquí se guardaban algunos elementos robados en la zona, desde automóviles, desde la gente que camina por aquí, como así también algún tipo de arraba. Entonces, por eso que se da esta investigación y este desalojo. Reiteramos, estructura de la costa central a la altura del Boulevard Oroño. Estas estructuras, vemos que hay chapas, maderas, como nos decía Gustavo Ciñado, en dos días se puede llegar a armar este tipo de viviendas. Lo importante es, más allá del operativo que están realizando, es el control que van a tener que llevar a cabo, desde el personal de control urbano, como así también de prefectura, que la verdad que hay que tener esta visión que tenemos nosotros aquí, estando en vivo y mostrando. Porque si uno quiere verlo desde la barranca, primero no va a poder pasar. ¿Por qué? Porque es justamente esta zona donde están realizando algún tipo de obra y no se puede llegar precisamente ahí, a ese lugar. Así que esta manera de trabajar muestra cómo se sacan las casas que estaban allí en la barranca.